Viernes 13 de noviembre se nos va una semana más al aire de Canal 4 para toda la ciudad. Aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a un compañero de aquí, a Daniela Cierno, para él y toda su familia. Un abrazo grande. Vamos a seguir con la segunda parte que tiene que ver con esta explicación de la atención de enfermeras en el centro de jubilados. Bueno, y otra de las cosas que querías comentar. Bueno, que tenemos enfermería ahora, enfermería los cinco días de la semana, de lunes a viernes. De nueve a once tenemos, si viene un poquito más de las once, generalmente una de ellas está siempre. Y ya no se fija que tiene que trabajar dos horas. Si se queda, que es Analia López, se queda un poco más y nos ayudan un montón de cosas. O sea que agregamos una persona muy importante. ¿Qué día realiza la atención la enfermera? De lunes, totalmente de lunes a viernes, totalmente, de los cinco días de la semana. ¿Y en qué horarios? A la mañana, acá se tiende todo de mañana de nueve a once. Yo, como enfermera acá, estoy reemplazando a María José, pero mi día habitual de trabajo son martes y jueves. La verdad que es una experiencia muy linda trabajar acá. Ya he trabajado en distintos lados, en geriátricos. Pero esto, bueno, dentro de todo es más tranqui, pero tengo muchos pacientes. Los afiliados vienen a controlarse habitualmente porque es lo que realmente, es lo que uno pretende, ¿no? Que cada vez que vienen a hacer algún trámite puedan controlarse. ¿Cuáles son los controles habituales que realizan? Mirá, los controles son la presión arterial. Pero pueden venir a hacerse inyectables, a controlarse la diabetes. Varias cosas de lo que se pueden hacer acá en un centro, ¿no? Pero la verdad es que se trabaja muy bien siempre. Que la gente no tiene que ser jubilada para ser socio del centro. Puede ser cualquier persona que quiera estar de socio. ¿Y qué recibe? Recibe todas estas atenciones que estamos diciendo. Enfermería, pedicuría, por muy bajo costo, porque pedicuría cobra 30 pesos, que 20 pesos la señora para poder irse en un remis y 10 pesos que queda para el centro para los gastos que tenemos que son enormes. Nosotros pagamos luz, pagamos todo. Por eso ahora le estamos pidiendo incluso a la chica, a la masajista, que también cobra un plus, porque también viene de centeno. Y les pedimos, por favor, que agregue 10 pesitos, que a ellas por ahí les choca. Pero bueno, acá se usan lámparas de alto consumo y la luz la pagamos nosotros. La luz no es gratis. Así que tenemos que estar molestando a la gente que viene por 10 pesitos más. Pero bien 10 de todos. Todas las actividades y todo lo que tiene el centro, obviamente, porque sigue creciendo. Sigue creciendo y queremos poner más servicio. A un corto plazo les comunico a las señoras que vamos a tener manicura y belleza también. Que bueno, que también va a ser para todos. Estas cosas son para todos. Porque la jubilada, ¿cuál es la diferencia de la persona que es jubilada? Que puede tener el servicio de medicación, el servicio de medicamentos gratis o como fuese cualquier trámite que tenga que hacer por medio de PAMI. Esa es la diferencia con el que no es jubilado. Pero después los otros servicios los tiene todos. De nosotros va a tener la mejor voluntad para acompañar, para ayudar siempre.